Sean todos bienvenidos a este vídeo donde vamos a hablar un poco de las lámparas de señal LED o de montaje en riel como la que estamos observando acá. Hay que tener en cuenta que estos son dispositivos los cuales traen pilotos o luces con una base para montaje en riel DIN los cuales pueden trabajar con tensiones AC o DC de 12, 24, 110 y 220 voltios. También pueden ver en este caso que pueden venir con un solo piloto o con dos pilotos como estamos observando acá. Bien aquí estamos analizando estos pilotos para riel. En este caso este trabaja a 230 voltios. Entradas 1 y 2, podemos observarla aquí y aquí las tenemos. Vean acá donde se conecta. Aquí en la parte inferior podemos observarla y hacemos la conexión. Y aquí tenemos este otro modelo donde este vemos aquí tenemos dos, ¿cierto? Aquí nos está informando que trabaja a 24 voltios, muy interesante eso. 3 y 4, vean las entradas del superior. Aquí le tenemos 3 y 4. Mientras que el inferior, vamos a verlo acá. Aquí nos especifica que es 1 y 2. Y lo vamos a ver aquí, observen 1 y 2. Aquí tenemos donde vamos a conectar y en la parte posterior donde vamos a conectarlo al riel DIN. Muy bien, entonces estas son las características generales de estos equipos. Entre sus usos generales podemos utilizarlos para, en este caso, colocarlo en paralelo con la bobina de un contactor para verificar si realmente nos está llegando o nos está encendiendo este accesorio. También lo podemos utilizar mucho en los sistemas domésticos, domiciliarios, cuando estamos utilizando los contactores modulares y pueden ir en las diferentes cajas de moldeo que ya estamos acostumbrados a ver. También lo podemos usar para identificar aquí cuando también se está energizando. En este caso puede ser un relé, en este caso de unos 8 pines, o también un temporizador que utiliza las mismas bases. Entonces, como pueden ver, son artefactos, son accesorios que nos dan gran ayuda en el montaje de las cajas de controles de los equipos de refrigeración, también se puede usar. Vamos a ver un ejemplo de este uso. Bien, aquí tenemos nuestro piloto aquí de montaje en riel, lo tenemos en paralelo con la bobina de este contactor. Entonces, simplemente una de las ayudas con las cuales tenemos es que muchas veces, a veces, no sabemos si un accesorio está encendido o no y él nos puede ayudar para ello. Entonces, en este caso, vamos a hacer la prueba aquí. Vean, contactor encendido, vemos la luz y contactor apagado, luces apagadas. Entonces, es una de las aplicaciones que yo le veo cuando vayamos a hacer algún circuito, algún control eléctrico en la parte de refrigeración o en otro sistema. Muchas gracias y nos vemos en otro video.